Continuamos en Noticias Generación Nube, estamos hablando sobre la privatización del agua en El Salvador y están pasando cosas bien extrañas porque están protestando, no quieren que se privatice la compañía algunos dicen que es que si se privatiza va a tener que pagar todo el mundo, eso es una Lo otro que quiero preguntarte, Carlos, ¿tú sabes lo que es Rusia TV? RT Ah, tú lo habías mencionado en dos ocasiones Sí, RT, el canal ruso, ¿verdad? Canal ruso Ok, tú sabes que vi un programa analizando la situación después de María en Puerto Rico y estaba allí el alcalde de Cataño, el alcalde estadista de Cataño en el canal ruso parecía un socialista de Venezuela ¿Pero el alcalde de Cataño es estadista? Eh, bueno, yo, bueno, yo no, me cayeron mis dudas ¿De qué partido es? Yo no sé de qué partido es, ¿de Cataño? Es PNP el cano, es PNP, pero como hoy en día como hoy en día no se sabe dentro del PNP quiénes son y quiénes no Eh, pues Oye, pues por lo menos salió algo alguien, alguien aprendió de Carmen Yulín algo Sí, sí ¿Pero el cano aprendió algo de Carmen Yulín? Eh, pues parece que sí de hecho yo dije, este se unirá con Carmen Yulín y tirarán un puente de San Juan hasta Cataño O sea, porque estaban allí estaba un grupo de periodistas en el canal ruso también analizando, por supuesto todo lo que pasa en Puerto Rico la culpa es de de Donald Trump porque no, no dijeron de los millones que han soltado lo que dijeron es sí, han soltado dinero pero lo tienen aguantado tampoco la culpa es del gobierno local no, no, no es la culpa tampoco la culpa es del gobierno local toda la culpa de María la tiene el gobierno americano y utilizaron y aprovecharon el programa los rusos para demostrar cuán abandonados los americanos tienen a Puerto Rico y ahí estaba el alcalde de Cataño también, pues siendo parte del coro del corillo bueno, pero bendito y vamos a ponerlo esto yo ni sabía que este señor era del Partido Nuevo Progresista y yo vivo a 10 kilómetros de Cataño desaparecido él completamente sí, no sé quién es este señor pero, pero Carlos yo lo que digo es que hace un par de semanas atrás estaban diciendo queremos la estadidad ahora es que y después se van al canal ruso no es ni tan siquiera que se fueron a CNN no, 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 no es que se fueron al canal ruso mira y mucha gente entonces averiguó que existía Cataño y que existía un alcalde en Cataño exacto de la misma manera mucha gente averiguó que hay un supremacista blanco en Nueva Zelanda que mató un fracatán de personas lo que pasa es que el alcalde de Cataño no mataba a nadie pero averiguaron el mundo averiguó que existía aunque yo no creo que se acuerden del nombre del alcalde de Cataño ni yo ni yo yo lo llamo el cano el cano el cano más nada ni yo pero pero Carlos mira lo que te digo es que en YouTube cuando tú vas a YouTube y buscas el canal ruso a raíz de todo lo que ocurrió con las elecciones pasadas en el canal ruso abajo tú ves un un botón que YouTube puso que dice este canal es en parte pagado con fondos del gobierno ruso ese es el no 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 bueno me imagino que le habrán pagado algo pero es el disclaimer que ponen este canal es en parte pagado con fondos del gobierno ruso y hay un link que tú vas ahí a Wikipedia y entra o sea ese disclaimer ellos no lo hacen con nadie más lo hacen con el canal ruso desde la injerencia rusa y todo esto la interferencia rusa o sea lo hacen con el canal ruso y yo digo ver ahí al cano como que ninguno de los asesores que trabaja con él que se gana lo que se gane le dijo oye que no deberías de ir a ese canal pero bendito si ni la gente de aquí lo entrevista o sea que pobre diablo si él estaba buscando su minuto de fama vamos a ponerlo de otra manera si lo viene a entrevistar a un periodista del Tayikistán si bendito bendito si que lo entreviste para que por lo menos en Tayikistán lo oigan una vez en su perra vida si lo oigan bendito oye el político vive de esto ray no sean duro con los seres humanos pero oye pero por lo menos nuestros amigos de Noti1 entrevisten al Cano de vez en cuando bendito eso es lo que yo estoy diciendo porque la gente nuestra no los está entrevistando para este pobre hombre y en cambio se dedica a entrevistar a doña Yulín exacto exacto hoy es miércoles verdad si este viernes ella se opone que haga un anuncio que dice que cuando haga el anuncio van a salir los machistas ya ella se adelantó o sea ya 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 llamo todo el que la critique va a ser machista porque yo creo que ella dijo los machistas saldrán el viernes cuando yo haga mi anuncio o sea que todo el que el que no sé porque pero ven acá si nosotros tuvimos tenemos ahora mismo una mujer que es representante a la a la cámara tuvimos una gobernadora la tenemos a ella la alcaldesa de San Juan que puesto que puesto puede ella tratar de optar donde la gente puede decir ah no 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 eso no abuelo espérate 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 perdóname que será que la baja ella se va a autonominar obispa de San Juan oye obispa de San Juan podría ser podría ser se va a nominar papa se va a nominar obispo de San Juan o no sé es verdad obispa de San Juan sí sí tiene razón porque no hay ningún otro puesto que la vayan a criticar así obispa de San Juan eso es eso es eso es es obispa de San Juan exacto eso es mira si fuera hombre yo pensara que se iba a nominar procurador de las mujeres pero no no tiene que ser obispa de San Juan tiene que ser eso tiene que ser eso porque no hay no hay procurador de los hombres por consiguiente puede ser procuradora de los hombres exacto tiene que ser eso ella está inventando algo ahí tiene que ser abispa de San Juan así es bueno veremos a ver así que Carlos gracias por el análisis interesante como siempre oye puede ser otra cosa que que se autoproclame presidenta alterna de Venezuela oye podría ser podría ser presidenta de la o sea si alterna alterna porque Maduro es el dios de ella exacto exacto pero ella puede ser entonces quitarle el puesto a Delsi Rodríguez si eso podría ser la vicepresidenta que se nombre presidente alterna de Venezuela si nosotros no tenemos representante de la ONU Puerto Rico no ah pues no no puede ser de la ONU ok bueno pues no 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 y además que ha habido mujeres representantes de Estados Unidos en la ONU si 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 tiene que ser un puesto tiene que ser un puesto que solo hayan ocupado hombres hasta para mí hasta ahora es obispa de San Juan yo creo que si yo creo que sería una obispa maravillosa eso así es Dios nos tenga confesado es insatiquísima baila que es una chulería yo no sé si canta si pero baila maravillosamente bien Dios nos tenga confesado bueno Carlos gracias por el análisis bueno Ray yo espero que con que sueñes con la avispa así es y y cuando esté ya en esto me iré a confesar después te vas entonces a confesar así es pero no te confieses con la avispa no 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 tengo que buscar otro así que gracias a todos esto es Noticias Generación News ok hasta luego hasta luego